El próximo domingo 21 de agosto, a la gran feria saludable que se va a realizar por parte del municipio de Bucaramanga en la calle de los estudiantes y en la plazoleta de las unidades tecnológicas en la cual se van a ofrecer múltiples servicios en salud, se van a brindar actividades de promoción y prevención, se van a divulgar cartillas, panfletos, folletos e inclusive se van a repartir preservativos a toda la población universitaria. Entonces les estamos invitando desde el día de hoy para el próximo domingo para que participen en esta feria saludable donde va a haber jornada de vacunación, va a haber jornada de esterilización de perros y gatos, también se van a llevar vacunas para perros y gatos y por lo tanto los estamos invitando a esta gran feria con el objetivo de divulgar temas saludables de salud y ambiente, de convivencia social, de seguridad social, de derechos sexuales y reproductivos, de gestión para población víctima y fortalecimiento de la salud en el sentido de que se les va a brindar información en donde está afiliado cada usuario, qué entidad tiene y los trámites necesarios para que sea afiliado a una entidad en salud respectiva.